¿Por qué me gusta Manaví? No sé si sea por sus mujeres hermosas, su paisaje verde, su amplio mar, gente humilde y trabajadora, o su rica gastronomía. Hay algo en Manaví que lo hace especial y que no encontraré en ninguna parte del mundo. Manaví, de su tierra vengo y en su suelo quiero descansar, porque por mis venas corre sangre montuvia de ese pueblo lleno de tradiciones. ¡Que viva Manaví!